...potencial, tiene un potencial enorme para rebajar las emisiones, para ahorrar esas emisiones tan tenidas de CO2. Y para empezar simplemente, y ponernos en situación, les voy a dar un dato que yo creo que es bastante significativo. El Observatorio Nacional de Instalación de Caderas de Biomasa de Averión, que lleva por el año que se ha crecido en este momento cerca de 6.000 megavatios térmicos instalados en España. Lo que genera una reducción de previsiones en torno a los 2.658.000 dólares al año. Yo creo que la cifra es bastante representativa de lo que está significando en este sector. Nosotros evaluamos las instalaciones que se van haciendo cada año y tenemos una previsión de crecimiento en torno a 100 megavatios en el término de los años. Lo que implicaría seguir incrementando esa reducción de emisiones en torno a 440.000 toneladas más cada año. Lo que nos gustaría que estuvieran incluidas en el programa de gestión de CO2, pero evidentemente nos va a resultar bastante complicado llegar al fin. Con esas reducciones, nuestro objetivo para el año 2020 es que producamos en el sector de la biomasa térmica unas reducciones cercanas a los 5.000.000 dólares. En el 2013 el avión presentó la primera convocatoria con 14 de sus asociados dentro del programa de actividades de impulso de la biografía que denominamos Canal Clima de Avevión. Fue seleccionado y entre los 49 proyectos presentamos en esa convocatoria 60 instalaciones repartidas en 12 comunidades con unos rangos de potencia de 20 a 3.500 kilovatios y las emisiones evitadas serán de torno a 53.192 toneladas en los 4 años de la ciudad. El Canal Clima de Avevión es un servicio que ofrece a los más de 180 soles asociados. Tienen un doble objetivo, de una parte contribuir a la entrada del entrenamiento de instalaciones térmicas y de otra reducir la playa de carbono de estas instalaciones. Esta actividad que tendrá que serán durante varios años, pretende además fomentar la consolidación de toda la carrera de valor de la biomasa y el desarrollo de la economía local, mediante creación de empleo, fijación de población en los entornos locales, mejora y optimización de la producción de recursos forestales y ahorro en la salida de divisas de nuestro país hacia los productores de combustibles como el gas o el petróleo. Las ventajas que nos ofrece el enfoque programático son varias. Primero nos ha permitido sistematizar y simplificar el acceso de nuestros asociados a los proyectos clima de financiación climática produciendo el CCO2, integrando a un número importante de promotores, todos ellos socios de avión que han podido sumarse a programar bajo este mismo sistema. Y dos, facilitan a nuestros asociados la presentación de proyectos de bioenergía y maximizan las posibilidades de ser seleccionados, dado que las tareas previas que requieren la presentación de un proyecto, estas características y su seguimiento, así como la verificación posterior acometidas individualmente, hubieran supuesto un esfuerzo en muchos casos no posible para nuestros asociados. Bajo este esquema programático, las empresas asociadas a Caracol obtienen un retorno económico con las instalaciones de bioenergía asumiendo a ver las labores de coordinación, seguimiento y verificación con la colaboración de Tecnalia y el Cubo Verde que están con nosotros en este proyecto. Dentro del enfoque programático nos ha permitido incorporar nuevos asociados e instalaciones en los siguientes tres años. Así, cuatro empresas asociadas a avión y 60 nuevas instalaciones tanto de asociados que ya participaron en la Comunicatoria 2013 como la del año pasado se han incorporado a la segunda actividad. Esta de este año ha sido seleccionada también, hoy hemos firmado el contrato y son otras 56.237 toneladas en los próximos cuatro meses. Por lo tanto, en Avelión en este momento tenemos más de 110.000 toneladas ligadas a este programa. Estamos convencidos de que conseguimos llegar a las 265.290 toneladas de CO2 de protección que son verificadas, establecidas en nuestro contrato y esto nos da gran satisfacción y orgullo porque el trabajo que está haciendo nuestro equipo junto con el público y nuestros colaboradores estamos haciendo, creo, un buen trabajo y esperamos que con una acción que no hay un día que se va a salir, que es Biomasa en tu casa, que es una especie de rock show por 30 ciudades españolas seguimos con una exposición en el centro de las ciudades, consigamos enseñar a la gente lo que es la biomasa, lo que se puede hacer con la biomasa y las posibilidades de utilizarla en nuestros hogares. Quiero agradecerle todo al Ministerio, les pido que sigan con ella, que es buena para nosotros, que aunque la ayuda no es excesiva, yo creo que incentiva y lo lo que nos faltaría sería que pusieran la tasa a los que no. Muchas gracias.